5 sucesos tristes a los actores del secreto de Ferija Hola turcaditos, aunque ya ha pasado una década del estreno de la novela turca El secreto de Ferija, varias situaciones controversiales y sucesos tristes tuvieron origen a partir de sus grabaciones. Vamos a ver cuáles son. ¡Comenzamos! La verdad de su final Uno de los finales que más ha decepcionado en la historia de novelas turcas ha sido precisamente el de la novela El secreto de Ferija. Una de las versiones que se dio en un inicio fue que Hazal Kaya, al firmar para la serie, solo lo hizo para 65 episodios, no 67 como finalmente terminó. Es por ello que la actriz había contraído compromisos, pues la producción no consideró el tremendo éxito que tendrían. Pero tiempo después, en una entrevista, la actriz Aishegul Chidamli, que hizo el papel de Hatice, tía de Ferija, dijo lo contrario a la creencia popular. Hazal Kaya no dijo la verdad de lo que sucedió, fueron sus palabras. La actriz afirmó que Hazal llegó a odiar el guión, desde que en el episodio 50 de la novela, Mehmet Yilmaz, personaje que hacía el papel del hermano de Ferija, insiste se haga la prueba de virginidad. Situación que según la actriz molestó a Hazal Kaya, pero sin importarle todo el dinero que le había dado la novela, y que la serie desaparecería, así como el trabajo de sus amigos actores, decidió irse. Finalmente, Aishegul Chidamli agregó que esa escena fue el final de todo, y que Hazal jamás volvió a ser la misma en el set, cuando debió cumplir con lo que se le requirió, sin objetar, pues para eso recibió tanto dinero. Hazal Kaya es diagnosticada con diabetes. Durante su participación en la novela El secreto de Ferija, Hazal Kaya y Chattayu Luzoi fueron criticados duramente por haber subido demasiado de peso y descuidar su imagen. Pero fue la propia Hazal Kaya quien años después admitió haber vivido momentos muy traumáticos, y declaró que el año y medio que duraron las grabaciones y aunado al aumento de peso, también se señaló su baja estatura, por lo que se expuso a situaciones tan negativas que la llevaron a padecer diabetes, y su salud quedó muy deteriorada. Chattayu Luzoi es señalado de consumo de sustancias ilícitas. Una vez finalizada la novela El secreto de Ferija, y en septiembre de 2012, se comienza a transmitir la novela Emirín Yolú o El camino de Mir, que sería la continuación de la historia, y que después de solo 13 episodios quedó cancelada terminantemente sin un final. Situación que llevó a Chattayu Luzoi a una profunda depresión, y según la prensa, esto lo llevó a consumir sustancias ilícitas que en 2013, tanto Chattayu Luzoi como su coprotagonista Gizem Karaja, y el actor Yusuf Akgun, fueron detenidos por posesión y tráfico de drogas. Gizem Karaja es rechazada por la audiencia turca. Una actriz que pagó el precio de interpretar al personaje que sustituiría a Ferija en el corazón de Emir, es Gizem Karaja, y es que la producción de la novela El camino de Emir, vio fácil crear el mismo efecto y éxito que Ferija ocasionaba en la audiencia de una de las novelas turcas más vistas. Finalmente, la actriz fue rechazada por la audiencia con su personaje de Guneş San Yaktar, resultando incluso antipática para los seguidores de la serie que la comparaban sin cesar con la actriz Hazal Kaya. Al ser cancelada la novela, Gizem Karaja decidió alejarse por un tiempo e irse a estudiar actuación a Estados Unidos, en una situación que ella misma señaló le ocasionó una profunda tristeza. Dos actrices del elenco de la novela diagnosticadas con cáncer de mama. Uno de los sucesos más tristes que se dieron mientras se grababa El secreto de Ferija, fue que durante la segunda temporada, la gran actriz Bahide Perjin fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la obligó a someterse a un intenso tratamiento de quimioterapia, y poco tiempo después, la actriz Denise Uur, que diera vida a Sanem, también fue informada de padecer la misma enfermedad. En el caso de la actriz Bahide Perjin, sus apariciones fueron cada vez más escasas en la novela, mientras que Denise Uur pudo seguir trabajando, llegando a usar peluca, mientras curaba su enfermedad. Afortunadamente, ambas actrices han ganado la batalla, y hoy tienen nuevas novelas turcas en su haber. Y de nuevo mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí, espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos, guruchurús.